Bueno, yo saludo el diálogo que se ha abierto, establecido con Evelín Trejo, alcaldesa de Maracaibo. Lo saludo de verdad, con sinceridad. Y le mando un mensaje, doña Evelín, alcaldesa. Vamos a trabajar. A usted le quedan cuatro años de trabajo. Yo voy a ser presidente esos cuatro años completos. Vamos a llevárnoslas bien, vamos a trabajar por la comunidad, por Maracaibo. Miren, doña Evelín, esos grupitos no da fruto, para decirlo suavecito. Miren, esos grupitos que salen a quemar y a destruir ahí, doña Evelín, no le va a dar ni un voto más a usted. Lo que le puede es quitar votos y apoyo, como dicen las encuestas. Yo le digo a los políticos y a las políticas sensatas y sensatos de la oposición que lo que da resultado, fruto positivo, pues, para quien quiera desarrollar un proyecto, un liderazgo. Es trabajar en paz. Todo el país rechaza la violencia. Ahí están las encuestas. 90% del país rechaza la violencia. ¿Dónde se puede entender, doña Evelín? Dígame usted, doña Evelín, que se destruyan plazas públicas, que se quemen plazas públicas. ¿Quién puede entender que hayan quemado 15 universidades, que hayan quemado el núcleo del UNEFA completico en San Cristóbal? ¿Es eso protesta o vandalismo? ¿Es eso manifestación o terrorismo? ¿Quién puede entender que hayan destrozado 95 unidades de Metrobús, como estas que estamos entregándoles a todo el país? ¿Es una protesta destruir y quemar una unidad de Metrobús? Lo más grave. ¿Quién puede entender? Ya lo capturamos, lo tenemos preso. Un muchacho de 25 años, se lo digo, está preso. Envenenó el agua que toma la ciudad de Mérida. Menos mal que, como hacemos pruebas permanentes, como debe ser, de la calidad del agua, captamos y tomamos las medidas conducentes. Pero pudo haber muerto o enfermado a miles de personas en Mérida. Envenenar el agua de Mérida es protesta. Es vandalismo. Es locura, locura. Odio, locura. Locura es locura. Otra cosa, ¿quién puede entender? ¿Qué gana? Me dice Potro Álvarez. Hasta trajimos para Ciudad Bolívar una pista de atletismo la más moderna del país. Y un día la quemaron. Se quedó sin pista de atletismo Bolívar por ahora. Porque ya probé los recursos y vamos a instalar la pista de atletismo de Bolívar. Completica, moderna. Nuevecita, nuevecita. Moderna. No puedan poder con nosotros. No van a poder.